Tenemos el atatero climatizado que tiene tres piletas, una de 25 por 12, de 6 andaribeles, un piletón de 10 por 6 y otro de 5 por 6. Y bueno, gran diversidad de actividades, de clase de natación para todas las edades, de bebés hasta gente mayor, y después todo lo que es aquazumba, gimnasia acuática, aquacross, hidrorrelax, hidroterapia, embarazadas. Entonces, ahora estamos empezando para fines de abril posiblemente con lo que va a ser el curso de guardavidas. Así que bueno, hay actividades para todos los gustos. Lo que tiene la natación es que es uno de los deportes, dicen, todos más completos, que se trabaja desde todos los músculos, en realidad, prácticamente del cuerpo. Sí, es un deporte muy completo que hace muy bien al cuerpo y es muy bueno para la salud, por eso siempre los médicos lo recomiendan, porque en el agua no tenés impacto físico en el cuerpo y bueno, podés ejercitar la... El rebote, digamos, al agua. Claro, exactamente. Entonces podés ejercitar toda la musculatura corporeal sin impacto y sin dañar el cuerpo. Seguro, y también es muy amplio el espectro de edades, digamos, que pueden disfrutar del agua. Exactamente. Acá tenemos desde embarazadas, ya cuando están en la panza, pueden empezar a vincularse con el agua, después ya pasamos a lo que es bebés, preescolar, clases de niños, de adultos, y después, bueno, depende de cada uno hacia dónde va con sus clases, si ya hay una cosa más de entrenamiento, de competición o una orientación más recreativa. ¿Cómo le fue con la propuesta en unión con la gente del barrio de Villa Italia? Muy bien, gracias a los dos. La gente de Cruna se abrió las puertas muy bien y estamos trabajando en conjunto para lograr que crezca la institución. El barrio, excelente, la verdad que la gente de Villa Italia se acercó a montones desde que se abrió la pileta y, bueno, era poco también más llegando gente de otras partes de Tandil. Y, nada, creo que está muy bueno, que es algo muy importante para el club, para la sociedad de fomento y para la comunidad de Villa Italia. Seguro, ha implicado esfuerzo, trabajo. Muchísimo, fueron seis meses de obra, bastante duritos, pero, bueno, gracias a Dios el teatro quedó muy bien y ahora estamos ya disfrutando de las instalaciones. Invitar a la gente que se acerque a conocer las propuestas, horarios, valores, invitamos a todos que se acerquen. La pileta está abierta de 7 de la mañana a 10 de la noche, acá en Quintana, 4.50. Pueden contactarnos por Facebook para averiguar más bien lo que son aranceles y horarios, porque, bueno, son muy amplios y los aranceles también varían a cada actividad. Pero, bueno, por Facebook van a poder encontrar toda la información. Bueno, ¿se puede decir que es un club que crece? Sí, por suerte creo que está creciendo mucho. La gente del club, la comisión, trabaja muchísimo. Desde el año pasado también están trabajando muy fuerte en lo que es la Quinta de la Florida, que se ha levantado el predio muchísimo, ahora están terminando lo que es la cancha de fútbol 11 con el sistema de riego, ahora están por hacer la eliminación nueva. Sí, la verdad que es un club que trabaja mucho. La comisión directiva, las comisiones de las distintas actividades, de básquet, gole, patín, la verdad que uno siempre que viene puede ver actividades en todas las áreas. Gracias. 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 Gracias.